Puerto Llano ha salido a la calle para vivir la fiesta del Santo Voto, una celebración que por primera vez está declarada como festividad local. Más de 6.000 raciones del guiso en honor al voto, distribuidas en 30 ollas, se han repartido a todos los ciudadanos que han querido estar presentes en la Glorieta de la Virgen de Gracia. La ciudadanía se mostraba encantada. Es un día festivo porque murieron muchas personas. Hay que matar las vacas pues para comer. Me parece muy bien, me gusta muchísimo. Desde chiquitillo vengo con mis padres, ahora vengo solo y cuando puedo con mi nieto. Estoy trabajando por las mañanas, entonces no puedo venir todos los años, pero este año ha sido festivo. Le pueden dar de comer a mucha gente, los que lo necesiten. Le deja un poco de libertad en estas fechas. Tras la función religiosa se ha bendecido el guiso con la presencia también de la Policía Nacional como caballeros del voto 2024 y posteriormente ha comenzado el reparto. Muchos colectivos participan en la organización de esta fiesta. ¡Vamos, mira el santo voto, me cago en la leche de Puerto Llano! Oler huele fenomenal y es de una calidad extraordinaria, eso sí te lo puedo decir. Como ama de casa no se puede mejorar, la verdad. Se trata de una de las promesas más antiguas en España, por lo que cada vez es más el fervor por esta fiesta. Todos los ciudadanos de Puerto Llano y yo como alcalde me siento representado en esa tradición. Es un voto a la virgen de aquellos supervivientes de la peste negra y al final es un recuerdo de lo que es la residencia y los ciudadanos de Puerto Llano que superan todas las adversidades que nos están viniendo. Al ser festivo local se han organizado para la tarde de este jueves una exhibición de la Policía Nacional, además de la actuación de Raya Real en la Concha de la Música. Y durante el fin de semana se celebrará el Festival Burger Cup.